Muy positivo y creo que ya ha quedado bastante atrás lo que ha tenido que ver con las reuniones para empezar a formar equipo, los equipos ya están prácticamente conformados y simplemente lo que estamos haciendo es terminando de ultimar una agenda de recorrido de toda la provincia de Catamarca en el marco de la campaña que nos tiene a todos encolumnados bajo la misma idea, lógicamente ya no estamos en un proceso interno, sino en lo que estamos es en un proceso que tiene una naturaleza completamente distinta que es la que va a definir en definitiva cuál es el perfil de representación que vamos a tener en la Cámara de Diputados de la provincia, en el Senado de la provincia, en el Congreso Nacional en donde nosotros apostamos realmente a poner límites a los distintos gobiernos tanto Alberto Fernández como Raúl Jalil y a donde podamos empezar a estructurar algo completamente distinto a lo que es una gestión nacional que claramente no tiene ningún tipo de rumbo y donde hemos caído en las garras de la improvisación y de un despliegue en estos días de clientelismo político que creo que claramente es pan para hoy, hambre para mañana nosotros lo que creemos es verdaderamente en otra cosa, en la educación, en el progreso, en el esfuerzo y creo que eso es lo que nosotros tenemos que discutir y que también tenemos que poner en la discusión a quienes son integrantes del oficialismo en Catamarca Lucía Corpacci, Silvana Ginocchio, en donde nosotros también apostamos a que haya un debate genuino no solamente una puesta en escena de imágenes de la campaña electoral sino donde nosotros podamos claramente discutir cuál es el modelo de país y de provincia que nosotros llevamos al Congreso Nacional y cuál es el modelo de provincia y de país que lleva Lucía Corpacci que está claramente asociada a lo que es la idea de nación que tiene Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández Bueno, en realidad formalmente ya estamos en campaña los próximos días seguramente va a intensificarse y además va a haber más clima de campaña en la calle lo que vamos a hacer es lo que habitualmente se hace digamos de recorrer toda la provincia como corresponde una o dos veces y todo lo que sea necesario para transmitir nuestro mensaje y como te decía hace un instante, uno aspira a una campaña en la que verdaderamente haya un debate de ideas profundas de qué es lo que nosotros queremos para Catamarca qué es lo que representamos y cuál es nuestro compromiso si nuestro compromiso es el progreso de una Catamarca autónoma o si, como plantea por ahí el oficialismo la idea es estar encolumnados y alineados con un gobierno nacional que claramente ya ha fracasado ¡Suscríbete al canal!